Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Cruz Santiago Jiménez. Tengo trabajando 25 años en Divemes. Yo entré a trabajar aquí y venía por 7 meses, pero ya tengo 25 años y todavía mis 7 meses todavía no se me acaban. Yo aquí en Divemes he tenido mucho apoyo por parte de los profesores, ingenieros y por parte de toda la familia de Divemes. Me gusta mucho mi trabajo. Yo aquí en el apoyo del Fectre y Divemes tuve los apoyos de lo que es lentes y lentas, los dientes. Posiblemente enseguida me van a brindar el apoyo para lo que es el calentador solar. Yo entré en el área de producción y sigo aprendiendo muchas cosas. Yo vine a aprender cosas nuevas aquí que no sabíamos. Yo aquí conocí muchas personas y sigo conociendo a muchos compañeros que me han brindado su amistad, igual como yo se las he brindado. Hemos recibido mucho apoyo de la empresa, inclusive yo he tenido familiares trabajando aquí y han estado muy contentos. Muchísimas gracias a Divemes y al Fectre por sus apoyos. Esperamos que nos sigan apoyando. Invito a las personas, amigos, familiares y conocidos a que se arrimen a esta empresa. Esta es una empresa que brinda muchos apoyos y tiene mucho trabajo para todos. Gracias.